Amo, mola, metes hype al final de Boku no Hero durante días y ese día lo lees disfrazado de dinosaurio Pero tiene que ser uno bueno, ¿no? Este es bueno Este está bien Cuanto más horrible, mejor Puedo ir directamente Con esto, con esto, tío No disponible, no está disponible este Hay que ponerse a trabajar en este plan, ¿eh? Y le sumas esto Obvio, 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 obvio Obvio Por supuesto que sí Por supuesto que sí Se te tiene que ver la cara, se me tiene que ver la cara El dinosaurio, el traje de saurio completo era tentador Pero se me tiene que ver la cara Obviamente, si es el final de Boku no Hero Sí, yo creo que la clave es Este Este que tiene como una carita arriba, ¿visteis? Tiene ojos y tal Yo creo que la clave es este Con esto Puede quedar bien Sí, 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 sí ¿Cuántos se demoran en llegar? Un rato Bueno, pero como una semana y tal Da tiempo que termine Joder, vaya plan, ¿eh? El mejor directo se acerca Eso será horrible Se cocina a ascendencia Se cocina a ascendencia Final de Jiu-Jitsu desfrazado de gallo Es horriblemente hermoso ¿De qué te desfrazarás con el final de Jiu-Jitsu? Estamos muy chistosos, ¿eh? Bueno, pero qué perro asco Directo del año Yo me disfrazo de lo que haga falta Pero páguenlos Se irá hablando Se irá hablando Ahora el objetivo es el El de Boku El de Boku puede... Entrega gratis entre el 18 y 19 de julio Vale, vale, vale Y para el final de OSHI de AI El de Jiu-Jitsu traje de gallo Camiseta argentina Pero una falsa, ¿eh? Yo no me quiero gastar ahí Traje de gallo con camiseta de argentina Y peluca de Itadori Debe ser fascinante eso El cosplay de AI será histórico Lama, Mole y RL ¿Y sabes qué es lo peor? Que me quedaría bien Lo malo Es que no lo hay No lo hay de mi talla Si yo me pido un cosplay de AI Va a ser un cosplay hecho en China Hecho para mujeres asiáticas Pequeñas Y a mí no me va a servir De hecho, el de Ania No me sirve para nada O sea Lo pude arreglar un poco Porque yo tenía un disfraz de fantasma Negro Que sí me servía Entonces, bueno, pues Hice ahí como la ilusión De que era la ropa de Ania Pero en verdad no me servía El de AI es imposible O ponerte a dieta Pero no es por gordo Es por alto Que por gordo también Pero la altura no... Eso no me lo puedo quitar Compra dos y dos cosas El de Ania es para ponérselo a una Ahí está guardado Por si surge la ocasión Gran regalo me hizo el Roddick Para el final de Chinsaman Con la camiseta del Madrid Te consigues una novia La obligas a decirse de AI Te manda y la dejas Cine Solo para eso Le digo Nunca te quise Es una Oshinoko referencia No lo entenderías Pídele dieta al filmboy en HS Wig wig Para el final de One Piece Para el final de One Piece Yo creo que... Que no estamos aquí Esos tres directos disfrazados Van a ser como las tres películas de Kimetsu Puro pinche pic Oye el de Oshinoko no... Yo del de Oshinoko no me he comprometido a nada aún Como mucho la peluca Y las lentillas No bueno las lentillas es complicado Porque... Yo no veo Sin gafas A menos que utilicen lentillas graduadas Pero las lentillas Con forma de estrella De la guarra de AI Obviamente no van a estar graduadas Así que no voy a ver nada Para el final de Black Clover Lo malo es que Ahora hay mucha gente nueva Que no entiende el meme De los espaguetis de Black Clover Ya no tendría tanto impacto Pero hay mucha gente que no entiende el porqué De la guarra de la